Señora Díaz, preguntarle si cree que un asesino como Chapote se merece salir antes de la cárcel. Usted hablaba ayer de derechos fundamentales, los derechos fundamentales de las víctimas de ETA, ¿dónde quedan? Señora Díaz, más de 60 víctimas de ETA, hablaba usted de derechos fundamentales. ¿Se merece un asesino como Chapote salir de la cárcel, señora Díaz, para que usted siga en el gobierno? Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto, amigos, lo cierto es que se ha aprobado una ley en el Parlamento Español para 44 ETA, los más sanguinarios salgan de la cárcel cuanto antes. Y el Partido Socialista, pues lógicamente, esa ley la aprueba como pago a Bildu. Y ahí tenemos a Vito Quiles preguntando a la vicepresidenta del gobierno y dice que se hace por los derechos humanos. Claro, la pregunta del millón, hay que hacerse la de los comunistas, claro. Los comunistas hablan siempre de los derechos humanos, de los terroristas que matan en nombre del comunismo, como mataba la ETA. Y los derechos humanos de toda la gente que han asesinado esas alimañas, ¿dónde está? Ahora, amigos, cuando alguien justifica el asesinato, cuando alguien justifica sacar a los presos de la cárcel bajo el pretexto de los derechos humanos, cuando alguien justifica estar en el gobierno, estar en el gobierno gracias a los votos de los terroristas, cuando alguien justifica sacar a los terroristas de la cárcel y que no haya justicia, estamos hablando de alguien que está al nivel de los terroristas. Estamos hablando de gente que no tiene ni dignidad y que no quiere la justicia en este país. Luego veremos al personaje llamado Pilar Avería diciendo que la ETA se acabó hace ya mucho tiempo. No, no, la ETA no se acabó, la ETA está gobernando, la ETA está dirigiendo el gobierno de la nación, marcan las pautas, si lo dijo Otegi, si yo pacto con estos porque tengo presos en la cárcel, si no, no pactaría. Y es que es la verdad. Pero mientras tanto, amigos, lo cierto es que el gobierno del fango, de la mentira, del circo, porque dicen amigos que cuando uno quiere estar en un palacio sin saber gobernar, convierte ese palacio en un circo y esto es ya un circo de zarapastrosos, de zarapastrosos, de mantecos, porque hoy Pilar Alegria decía que ayer el juez peinado había recibido un varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid. Sí, 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 no se rían. Yo también me he reído cuando lo he escuchado. Un varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero esta mujer, ¿en qué planeta vive? Esta vive en los mundos de Yuppie. Pero Sánchez, ¿de dónde me has sacado a este personaje? ¿Qué capacidad intelectual, ya cognitiva tienes, Pilarcita? ¿Qué capacidad cognitiva que eres capaz de decir que ayer la Audiencia Provincial, pues más o menos que acabó con el juez peinado? Si lo que le ha dicho directamente ya a Begoña Gómez es que siga, que se olvide ya de recursos, que el juez peinado siga investigando y seguramente que termine procesada. ¡Pilar, hija mía! ¡Qué nombre tan español, pero qué obtusita que eres! Es que ya, amigos, ni Benny Hill. Si le pusiéramos música a cada vez que habla Pilar Alegria, estos que hacen los famosos memes de Benny Hill, yo creo que ganaría mucho la rueda de prensa de la portuguesía del gobierno. Vamos a escucharla a Pilar Alegria. Como siempre, amigos, como siempre, no hay, no hay en esta España, no cabe un tonto más. En primer lugar, lo que conocimos ayer es que la Audiencia estima sustancialmente los recursos presentados. Esto en primer lugar. En segundo lugar, además, la Audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Y le afea que esto sea así. Además, ustedes han podido leer también y comprobar cómo, por segunda vez, acota al juez peinado, en este caso, al mínimo, el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. Le acota al máximo, como le digo, el ámbito de actuación. Por otro lado, que me parece, además, fundamental, es que la Audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil y también de la Fiscalía, que son los informes que, además, han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Por todo, lo que les puedo decir con la conclusión o la valoración que usted me pedía, es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. Una cuestión, una no causa. Pero esta mujer, o sea, hija mía, tú sabes lo que te han escrito en el papelito. Tú sabes leer lo que el auto de la Audiencia dice, han dicho, sí, que es una investigación universal y en perspectiva. No ha dicho eso, todo lo contrario. Ha dicho que, como la instrucción es viva, se puede ir poco a poco avanzando. Respecto a lo de Air Europa, es verdad que le ha limitado la investigación, es verdad, las cosas como son, pero le ha dicho que si salen nuevas pruebas, puede continuar con ella, Pilar. Y dice, ya no hay caso. ¿Pero cómo que no hay caso, hija mía? Si le ha dicho que siga investigando por los delitos que está imputada. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias, a ver si lo sabes. Y corrupción en los negocios. Y ahora, ha llegado una querella con la cual le pueden imputar hasta tres delitos más. Pilar, tres delitos más. Por el tema del software. Y si es que esta mujer dice que no, que le ha dado un varapalo al juez peinado, que le ha acotado y que se va a quedar chivado. Todo lo contrario. Le ha dado vía libre. Pero esta gente, amigos, ¿esto no es un bulo? ¿Esto es de verificadores? ¿Esto no es un bulo, oiga? ¿Esto es de maldita que saltan a la primera que se cuenta aquí y sacan aquí a un ignorante y dice que no sé qué, si es bulo, sin tener ni idea? Es que esto es una mentira flagrante. O es una mentira, o a esta mujer le falta un hervor. Pero ya está bien de manipular, de manipular a la opinión pública. Ahora estamos con las grabaciones de Bárbara Rey y el Rey Emérito. Pero a alguien le interesa lo de Bárbara Rey y el Rey Emérito, que están en todas las televisiones, cuando el país está a punto de caer en manos de un dictador, cuando la democracia está al borde del abismo. Claro, metemos lo de Bárbara Rey, metemos lo del Rey, metemos a estos diciendo mentiras y al final solo se entera que ayer, el 25% de la población, que ayer peinado tiene vía libre para empapelar a Begoña Gómez. Esa es la realidad y esta gente lo sabe. Lee un papel, era pobre, que sabe juntar cuatro letras con dificultad y dice cuatro sandeces que no coinciden con la verdad y luego hablan de fango y mentira. Vamos, por favor, Pilarcita. Pero, ojo, que es que esta gente es capaz de justificar todo. Decía Pilar que se ha acabado con ETA, que Ayuso se tiene que callar porque ella no hizo nada para acabar con ETA. A ver, los que no hayáis hecho nada para acabar con ETA sois vosotros los socialistas. porque cuando ETA estaba acabada llegó un tal Zapatero y un tal Sánchez y le pusieron una bombona así. Cuando la Fuerza de Seguridad del Estado ya había acabado con ETA llegaste vosotros y los pusisteis en las instrucciones y los lavasteis la cara y los lavasteis el culito y dijiste ¡qué buenos son! ¡qué buenos son! Si es que los que morían los que mataban a estos asesinos criminales alimañas claro, era de la fachosfera claro, estaba justificado cuando matan lo suyo lo justifican y ahora viene diciendo que es que Ayuso no hizo nada para acabar con ETA ¿y tú qué hiciste? ¿y tú qué has hecho? ¿colaborar con un gobierno que los ha puesto en las instituciones? ¿con un gobierno que pacta con los terroristas? Eso sí lo has hecho tú porque tú también eres culpable de la traición de Pedro Sánchez vamos a escucharlo ...del Partido Popular cuando uno se atreve a decir que hoy ETA después de 13 años está más fuerte que nunca cuando uno dice esas palabras lo que está haciendo es insultar directamente en primer lugar a las víctimas del terrorismo insultar en primer lugar a las víctimas del terrorismo cuando uno dice hoy, 13 años después que ETA está más fuerte que nunca lo que está haciendo es insultar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la Policía Nacional a la Guardia Civil cuando una se atreve a decir después de 13 años de que ha desaparecido ETA que está más fuerte que nunca está insultando a los jueces y a los fiscales en definitiva lo que está haciendo es insultar a la sociedad en su conjunto y les diré más esas palabras solamente las puede pronunciar alguien que no ha aportado ni lo más mínimo para que ETA acabara Pues amigos es increíble que nadie ha aportado que no ha aportado nada en acabar con ETA pero si la que no has aportado nada para acabar con ETA eres tú si no solo no aportas nada sino que estás gobernando con el brazo político de la banda criminal y todavía tiene la cara dura de decir que no ha aportado nada ¿qué aportaste vosotros? ¿el crimen de Estado? o sea primero el crimen de Estado se gasta en el dinero en juego y en prostitutas y ahora el pacto con los terroristas que están gobernando señores que están gobernando con una banda criminal que lleva en sus listas asesinos de la banda terrorista ETA ¿quién es Otegui? ¿con el que pactan? ¿quién es Azpurúa? la que señalaba a las víctimas con esos con eso se da la mano Sánchez y gobierna por eso ETA está más fuerte que nunca porque ahora no tiene que matar señores está condicionando el gobierno de España el gobierno de España no lucha contra la ETA sino que cede ante la ETA y esa es la situación que vivimos en estos instantes amigos por eso la verdad que es de aurora boreal lo que ha hecho el Partido Popular y vos al votar esa ley a votar esa ley ahora es verdad que está pidiendo disculpas el señor Fijo ha pedido un mensaje y ha pedido disculpas a todo el mundo pero oiga oiga que esto de la banda terrorista ETA es muy serio que esta gente mataba españoles por el solo hecho de ser españoles para que ustedes ya que hacen poca posición encima se confundan en el Congreso de Diputados éramos pocos y parió la abuela escuchen el siguiente vídeo El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del pleno de este martes la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 presos etarras aunque el plazo máximo para tramitar esta norma en la Cámara Alta es el próximo lunes 14 de octubre El pleno del Senado de este martes ha comenzado con la intervención de la portavoz del PP en la Cámara Alta Alicia García para que se someta a votación la suspensión del debate y votación de la reforma legal que rebaja penas a algunos presos de ETA En este proyecto se han incorporado dos enmiendas en el trámite del Congreso que suponen otorgar en la práctica unos beneficios penales a terroristas de ETA que están cumpliendo condena por sus crímenes y que nos parecen inasumibles y de una extrema gravedad Pese a las quejas de Esquerra Republicana y del PNV el presidente del Senado el popular Pedro Royan ha aceptado someter a votación la solicitud de suspensión que ha salido adelante con la mayoría del PP mientras que el PSOE y sus socios parlamentarios han votado en contra de aplazar el debate de esta reforma legal Una vez iniciada la sesión correspondiente el orden del día solo podrá modificarse por acuerdo de la mayoría de los senadores presentes por mayoría de los senadores presentes requiere sí o sí la constatación que es lo mismo que decir requiere sí o sí de la votación Con todo esto Vox ha anunciado que ha presentado este lunes dos enmiendas para intentar revertir los puntos de esta reforma que podrían beneficiar a presos de ETA aunque están fuera de plazo de enmiendas y ahora corresponde al PP decidir si se puede tramitar o no desde su mayoría absoluta En cualquier caso el PP ha vuelto a exigir al gobierno que retire este proyecto de ley al ser el único actor que tiene potestad de vetarlo actualmente Sin embargo el PP en el Senado decidió no incluir ni vetos ni enmiendas a esta reforma legal que viene de la Unión Europea por este motivo aunque ahora el PP rechace el texto que viene del Congreso los precedentes establecen que la norma se publicará en el BOE Pues ahí tienen amigos el circo que se ha montado y claro si es que como el PSOE Sánchez va a retirar la ley si es el pago a los bildutarras señores aquí lo que decimos es que si se está en la oposición si estamos todos en la lucha contra un gobierno de un autócrata pues oiga por lo menos tenga la dignidad de en el Congreso pues ponerse las pilas y votar en contra Ahora está muy bien todo lo demás Pero oiga un respeto un respeto a esta sociedad y un respeto a la víctima de terrorismo Ya sabemos quién es Pedro Sánchez Pedro Sánchez va a aprobar la ley Chapote Pedro Sánchez es el amigo de los terroristas Pedro Sánchez ha pactado con ellos Pedro Sánchez gobierna con ellos y a estas alturas solo tenemos que decir Pues amigos hoy tenemos un programa muy 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 especial con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar María Montero Junto a María Montero También estará Sergio Cebolla Se le une el señor Vera con José Toño También tendremos de nuevo al señor Pardo Marcos de Quintos para hablarnos de esa manifestación y desde Zaragoza como siempre nuestro mañico de moda el señor Fernando Sancho y Meibo Petit para hablarnos de la última hora de lo que está pasando en Estados Unidos Recordarles dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid en la TDT de Guadalajara también nos pueden seguir en la TDT de Galicia de Aragón de Valencia de Murcia de Murcia de Gran Canaria de Sevilla si usted no nos conecta con la TDT pues pueden vernos a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes si no tienen un televisor inteligente cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi Recordarles que Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku y como ya saben todos ustedes desde el 1 de marzo ya estamos en las cableras en las plataformas de Hispana América por medio de TV Libertad en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728673 y vamos vamos a empezar amigos vamos a empezar porque en estos momentos en estos momentos están pasando cosas que no podemos que no podemos pasar por alto estamos hablando estamos hablando de que no sería de extrañar que Sánchez soltara Lastre ¿qué quiere decir esto de soltar Lastre? pues quiere decir que lógicamente a lo mejor deja a Begoña Gómez a lo mejor deja a Begoña Gómez amigos esa es la situación que estamos viendo en estos instantes ¿por qué? porque por supuesto estamos viendo momentos muy complicados de la historia de España momentos en los cuales ustedes pues lógicamente tienen que estar pendiente la pregunta del millón que nos hacemos todos es la siguiente la pregunta del millón que nos hacemos todos es la siguiente ¿está Begoña Gómez en estos momentos en situación de salir de la que se le espera? ¿está en esos momentos? porque lo que todo el mundo pregunta es si Pedro Sánchez va a ponerla de cortafuegos y después de este cortafuegos intentar salvarse él estamos hablando de la situación de la situación que se vive ahora mismo en Moncloa Begoña Gómez ya sabemos que tiene una relación mala con Sánchez que hay tensión pero ¿esa tensión existe? amigos lo iremos viendo poco a poco porque lo que empieza a hablar todo el mundo ya a las claras es que no hay no hay una buena sintonía y que Sánchez pretende darle boleto a Begoña Gómez han sido muchos años donde Begoña ha impuesto su autoridad Sánchez tiene dos opciones parece que ha habido dos cosas una directamente directamente pues como todo el mundo sabe Sánchez directamente podría saber todo o no saber nada si sabía todo podría supuestamente estar detrás de toda la trama si no sabía nada la dejó hacer hasta que se diera el golpe y ahora mismo el golpe de Begoña es tan mortal que se puede acabar con ella y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a darles a todos ustedes un mensaje publicitario nos vamos a ir unos instantes a publicidad y en breve y en breve vamos a conectar vamos a conectar con nuestro querido Luis María Pardo vamos a publicidad y volvemos muy rápido te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Pool Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pool Seguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros No importa de dónde vengas o a dónde vayas En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen Hola amigos ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar y vamos a continuar conectando con Luis María Pardo Buenas noches Luis María ¿Cómo estás? Hola Jesús Buenas noches Un placer Luis María Primero de todo hoy tenía que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tenía que deliberar sobre las querellas de Sánchez y Begoña Gómez contra Peinado ¿No te parece raro que a estas horas no se sepa nada? Sí y no que no se sepa nada puede ser que mañana pueda publicarse esa nota de prensa donde se archive tanto la querella que interpuso Máximo Pradera contra las primeras filtraciones del informe de la UCO que fue publicado en el diario El País si no me equivoco y donde solamente estaba personada la Fiscalía y respecto de esta última que es la de la del presidente bueno la de Pedro Sánchez que se quería contrapeinado como ha sido por la tarde porque por la mañana los magistrados han estado en un evento por lo que he podido saber en exclusiva de Daniel Portero o Luis Portero es decir han estado se han reunido por la tarde no me extrañaría que mañana saliese ese archivo estoy convencido Jesús del archivo y eso es una gran noticia porque nuevamente va a apuntalar el trabajo de las acusaciones populares y de y bueno de un callejón sin salida he estado escuchándote atentamente como la rueda de prensa de hoy del Consejo de Ministros tío yo no sé en qué mundo vivo yo no sé yo ya no sé de derecho no sé de jurisprudencia no sé de leyes yo no soy abogado o sea yo escucho a esta mujer hoy hoy además tienes otros contertulios del mundo del derecho pero es que te quedas a cuadros es que dices pero bueno pero pero como se puede tener tanta cara dura no sé o sea es que ni lo de Pedro cuando decían que no era el presidente que era Pedro de la famosa vicepresidente Carmen Calvo ¿no? hoy ya en una puerta giratoria no yo tengo confianza en que el Tribunal Superior de Justicia va a fallar conforme a derecho y que el procedimiento va a seguir Sánchez está en un callejón sin salida absolutamente y vamos a ver lo que depara el futuro Te quiero leerte pues la siguiente la siguiente noticia dicen que Sánchez ha acorralado por los casos Begoña y Ábalos su impotencia parlamentaria y la contestación en el partido ¿estamos viviendo los últimos minutos de Sánchez o estamos viendo que ahora Sánchez es más peligroso que nunca porque está más acorralado? Yo creo si me dejas que hay que armar a una oposición a Sánchez porque lo que nos ha demostrado Vox el Partido Popular y el Congreso en las últimas horas es que ni se leen los proyectos de ley por tanto si yo fuese Sánchez convocaría elecciones y seguramente las volvería a ganar y esto es un problema para España y es un problema para la sociedad civil que quiere un cambio ¿se encuentra en un callejón sin salida por lo que acabas de decir? Sí, absolutamente y ahí hay una pieza que falta que es su hermano que es su hermano está Coldo Ábalos el caso de las mascarillas que ya se ramifica ya está yendo hacia el Ministerio del Interior ya se está expandiendo parece un pulpo como tiene tentáculos y entonces el pulpo son las subvenciones de la Unión Europea y de ahí trinca todo se chupan a la teta y van sacando los ministerios y cada uno se iba sacando su tajada y luego está el hermano y luego está el caso de su mujer tú estabas comentando en el editorial en los problemas que parece ser que hay en torno a esa relación no me extrañaría porque si fuese mi mujer me habría dejado al minuto número uno a mí y a ti y a cualquiera no sé lo que puede pasar el problema aquí de toda esta historia es que quién es la oposición a Sánchez ¿Feijó? ¿Avascal? o sea este es el problema verdadero que sufre España hoy en día ¿no? un problema en el cual estoy convencido de que actualmente Sánchez está contra las cuerdas pero se le está dando oxígeno es un muerto viviente al que le están dando oxígeno le han metido en una UCI y lo están reviviendo y Sánchez es un animal político o sea Rajoy imaginaos a Rajoy incluso a González o sea con estos casos de corrupción que los tuvieron pero imaginaos hoy en día es que sería incomprensible que un gobierno así pudiera sostenerse y en cambio sale hoy en la rueda de prensa la porta Bob y te viene a decir que bueno que que han estimado el recurso que es prospectivo y que se va a archivar y luego repitiendo los terminales mediáticos bueno yo lo que le digo a las ciudadanas que tengan confianza porque vamos a tener un octubre rojo un octubre rojo y que eso va a ser gracias a nosotros a ti a la información a la información libre y a los ciudadanos señor Pardo como siempre un placer y la pregunta del millón ayer usted dijo que Begoña Gómez si es procesada sería un tribunal popular ¿le da seguridad un tribunal popular o le le gustaría más que le juzgar a un un magistrado? vaya pregunta me acabas de hacer pues mira si lo que dice la ley es que tiene que ser juzgada por un tribunal del jurado yo soy un rigorista de la ley amante del derecho procesal entonces me debo ceñir a eso y si lo dice la ley y tiene que ser juzgada por un tribunal del jurado haremos todo lo posible para que sea juzgada por un tribunal del jurado que sea imparcial ¿de acuerdo? pero siempre siempre habrá alguna persona que tenga una tendencia política y es que eso va a ser imposible absolutamente entonces con que haya uno que diga que no es culpable se puede librar absolutamente pero te digo más por eso tenemos que cambiar la arquitectura del estado donde vivimos en una partidocracia que son los partidos los que eligen a el consejo general del poder judicial que elige a los jueces entonces la disyuntiva aquí es ¿tú qué prefieres? ¿que te juzgue el juez que va a pagar el favor de la elección o que te juzgue el pueblo Jesús? pues señor Pardo como siempre un placer muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros siempre por defender la libertad de información un abrazo un abrazo y amigos vamos a conectar vamos a presentar a nuestro invitado señor Vera buenas noches señor Vera ¿cómo está usted? buenas noches Jesús bueno la verdad que cada semana que pasa está la situación política cada vez más más liosa ¿no? hoy hemos visto a la señora Pilar Alegría diciendo abiertamente que la audiencia provincial de Madrid pues le habría dado un balapalo al juez peinado y no a Begoña Gómez ¿hasta qué hasta dónde van a llegar los bulos y la falta de criterio y ya de vergüenza del gobierno de España? o sea ¿va a haber algún momento que tengan un mínimo de dignidad y decir oiga que estamos ya en las últimas vámonos porque esto es ingobernable cada uno es muy libre de autodestruirse de la forma que considero oportuno y la señora Pilar Alegría si tuviera un mínimo no sé de profesionalidad y autonomía no digo independencia pero mínimo autonomía que es la que uno tiene que tener siempre en el desempeño de cualquier actividad tendría que reflexionar sobre si todas las cosas que dice las debería decir por ejemplo lo de hoy es que es inaudito es decir o da la sensación de que no se ha leído para nada la resolución de la audiencia provincial de Madrid o que sencillamente es una mentirosa y quiere engañar a la gente porque son cuestiones completamente incompatibles entonces yo creo que ante por ejemplo ahora mismo ante el grueso de la profesión periodística la señora Alegría está absolutamente desautorizada es verdad que hay una serie de periodistas que serían muy cercanos pues no sé a Sánchez y al Partido Socialista que vale les va a parecer todo bien pero aquellos que son mínimamente independientes no pueden entender que ella haya dicho lo que ha comentado hoy y bueno pues al final si esta es la imagen que ella quiere trasladar a la ciudadanía de su actividad pues allá ella cada uno es libre de autodestruirse y es lo que está haciendo la señora Piera Alegría debiera hacer algún tipo de reflexión mínima y oye no decir barbaridades porque lo que hace de esa forma es tirarse piedras contra sí misma ¿no? Pues vamos a seguir y vamos a seguir con esta noticia que nos hablan de Lunes Negro en Moncloa dice los derrapes de Sánchez a punto de sacarle de la pista estamos viviendo los últimos momentos de Pedro Sánchez o sea con la mujer que ya va a ser procesada sí o sí a no ser que era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que por cierto tenía que haber deliberado y dicho si admitía trámite o no las querellas de Sánchez y Begoña pero claro vemos también que se le está levantando parte del partido los pactos con la ETA los pactos con Pusdemont después de la amnistía no valen para nada en definitiva vemos un gobierno que está dando desvaríos pero ¿hasta qué día va a seguir así? ¿van a aguantar los tres años o no? A ver con los desvaríos llevan desde el comienzo desde el inicio de los tiempos y sin embargo Sánchez está ahí aguantando es verdad que cada vez tiene más dificultades y que yo creo que el hecho de haberse empeñado en seguir en continuar siendo presidente del gobierno con esta geometría tan variable porque tiene que utilizar todo tipo de alianzas con las gentes más extrañas y más raras pues hombre eso le está complicando mucho la vida y yo creo que por ejemplo ni el caso de su hermano ni el caso de su esposa lo hubieran surgido si él se hubiera retirado cuando perdió las elecciones pues en realidad las has perdido vale no las quiso perder pues al final cada vez te encuentras con más problemas ahora esto de que está destruido yo yo tengo que verlo no me parece que esté destruido salvo que su esposa y fíjese don Jesús su esposa efectivamente pueda ser procesada pero claro si va a juicio con un jurado popular él a lo mejor a eso le gusta lo del jurado popular a lo mejor resulta que le gusta a Pedro Sánchez si eso es la verdad que con un jurado popular con que haya uno que diga que no me delito pues y esto no es tan complicado no 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 para nada es un tema más bien porque jurídico pero hay un lado subjetivo político sí sí que es verdad que en cualquier caso hombre el procedimiento es largo y al final tienes que aguantar y tragarte muchos sapos que es lo que le está pasando ahora mismo pero con esta estrategia equivocada bajo mi punto de vista que ha sido la de no colaborar sino perseguir al juez eso al final le está resultando como un boomerang completamente porque si él hubiera decidido desde el primer momento pues no sé la colaboración plena responder a todas las preguntas y no hacer este hostigamiento que se ha producido desde el primer momento yo creo que lo hubiera ido francamente mejor porque cuando tú por el hecho de estar en la presencia del gobierno igual que el comportamiento de su esposa pues es un comportamiento de hostilidad yo creo que lo que estás haciendo es que no solamente al juez lo estás poniendo o lo estás predisponiendo en contra tuya aunque no lo quiera el hombre hacer pero evidentemente si te están atizando pues tú te defiendes sino que además lo estás haciendo con otro con el resto de la magistratura o con otros jueces que evidentemente lo que no van a hacer es prevaricar es decir si los jueces ven que no hay caso no hay caso y por tanto si hubieran visto que en toda la comentación que le ha entregado el juez peinado se caía por su peso la resolución de la audiencia de ayer hubiera sido negativa y por tanto positiva para Sánchez pero como hay hay como hay hay y a lo mejor lo que pasa es que el tono el tono es el que recibe la resolución que es una resolución contundente y dura el tono es el que recibe Sánchez justamente por la estrategia que él está empleando que es la estrategia del hostigamiento de la persecución de las querellas etcétera en vez de hacer lo que dijo desde un primer momento que es la colaboración que es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano cuando se ve en un problema con la justicia pues vamos a continuar amigos porque lógicamente lo que ha pasado esta semana es de aurora o real ahora dice la noticia que fijó a FEA la treta política del gobierno para rebajar penas de Tarras pero señor fijó no sé si es un vídeo o es noticia vamos a escucharlo para dar una explicación y un compromiso del Partido Popular con la treta parlamentaria que ha utilizado el gobierno para beneficiar a condenados por terrorismo de la banda ETA con beneficios penitenciarios pero además para ahorrarles el cumplimiento íntegro de las penas utilizando insisto una treta parlamentaria de una enorme bajeza moral lo primero que hice ayer fue trasladar a la presidenta de la asociación de víctimas del terrorismo nuestro absoluto rechazo al pacto encapuchado entre Bildu y el gobierno y mostrarle nuestras sinceras disculpas como Partido Popular por no haberlo advertido en la tramitación de una directiva que utilizan para introducir con una enorme bajeza moral una disposición adicional que viene a modificar las leyes penitenciarias en nuestro país lo segundo fue pedirle al grupo parlamentario mayoritario en el Senado que retire del orden del día y que someta a votación la retirada de ese texto en el pleno de hoy votación que se ha producido y votación que ha ganado el Partido Popular y otros partidos con una contundente mayoría absoluta quiero decirles además que el Partido Popular quiere paralizar esta indecencia pero somos conscientes de que solo el gobierno digo solo el gobierno puede retirar este texto como ocurre con cualquier otro texto legislativo amigos lo cierto es que lo que ha quedado a las claras que trabajan poquito muy poquito en el Congreso pero atención esta noticia que dice que Interior en su momento se comprometió con las víctimas en 2022 a que no conmutaría las penas a los presos de ETA pero amigos por la puerta de atrás están sacando a los asesinos de ETA y ahora por la puerta de Anderas no por la puerta principal por la puerta grande lo van a sacar vamos a escuchar a Ayuso que acusa a Sánchez de colaborar con el entorno de ETA y romper el espíritu de ETA que queda claro es como se está contribuyendo y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del gobierno y de los socios que lo componen y así dejamos a España completamente indefensa cuando pusimos a raya al terrorismo en España fue cuando fuerzas y cuerpos de seguridad cuando la justicia y cuando los principales partidos trabajaban al unísoro el hecho de que ese haya roto ese espíritu de ETA y esa unidad le está dando las mayores alas y pensar que ahora mismo el gobierno trabaja para Ibildu y que todo el mundo sabe lo que hay detrás de Ibildu hace que nos recuerde que ETA está muy fuerte más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines y es algo que lamentamos pues dándole toda la razón a la presidenta de la Comisión de Madrid que dice que el gobierno trabaja con Ibildu con los filotarras pero oiga el señor fijó es que alguien tiene que dimitir y dentro de vos también porque también votó los dos los dos aquí no salió ninguno votaron todos a favor de esa ley para sacar no por la puerta de atrás como están sacándolo cediendo competencias y terceros grados no no por la puerta de adelante a 44 tarras con delitos de sangre de lo más sanguinarios si bueno yo aquí veo dos cuestiones son diferentes por una parte este fallo error como se quiera absolutamente lamentable y que estoy con usted o sea eso requiere pues o una dimisión o que al responsable o los responsables efectivamente se les quite la responsabilidad que tienen porque es absolutamente inadmisible teniendo en cuenta que tampoco el voto el voto contrario del PP y Vox no hubiera servido para nada porque en este caso la alianza de todos los miembros del Frankenstein es tal que efectivamente esa ley esta aportación legislativa va a salir adelante sí o sí en cualquier caso ahora después está el tema de la treta efectivamente ahí hay dos cosas porque hay gente incluso del Partido Socialista que no sabía qué es lo que había votado esto les pasa muchas veces a los diputados cobran pero votan porque le dicen que hay que votar pero luego no saben muchas veces lo que habían votado y no lo sabían pues porque el Partido Socialista con Sumar y con Bildu ha querido hacer esto de una forma efectivamente escondida si bien que lo ha hecho para que no se organice demasiado follón al final las cosas se terminan sabiendo y se termina viendo que efectivamente es un escándalo y luego se pretende vestir pues como hoy ha dicho por ejemplo Pachi López que le habrá oído usted que es que bueno claro tengase en cuenta que no se pueden cumplir no se puede cumplir por un delito dos veces o por duplicado y eso es falso porque eso no es así o sea a los terroristas que fueron condenados en Francia lo fueron por un motivo y en España fueron por otro por tanto estaban cumpliendo penas diferentes en Francia en Francia generalmente es por pertenencia a banda armada o por a lo mejor por algún robo con pistola o lo que fuere generalmente por pertenencia a banda armada y por tanto eso tiene unos años en Francia y en España es por los crímenes y asesinatos que habían cometido por tanto este barullo que se pretende decir no no es que claro usted le han condenado en Francia por lo mismo que en España y va a cumplir dos veces por un mismo crimen no eso es falso lo de Francia era una cosa lo de España era otra cosa y el gobierno que efectivamente pues aquí tiene Otegi que dijo tenemos que apoyar los presupuestos estos y todos porque tenemos a 200 de los nuestros es decir 200 criminales de ETA todavía en la cárcel y los tenemos que sacar y en eso están y el gobierno como Sánchez tiene que seguir en la Moncloa y va a seguir en la Moncloa salvo que se hunda otra vez el Titanic pues hace lo que le diga Bildu y lo que le diga Otegi porque le da igual porque además no tiene ningún tipo luego de penalización en las urnas usted ve ahora las encuestas y las encuestas le siguen dando a Sánchez prácticamente lo mismo entonces es muy penoso es muy penoso y tiene la señora Ayuso toda la razón en que efectivamente en el pasado el espíritu de Hermoa era que los principales partidos el PP y el PSOE colaboraban conjuntamente y colaboraban para luchar contra ETA ahora estamos en que el Partido Socialista y el gobierno con quien se alía es con el partido que es el heredero de ETA pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque atención Pedro Sánchez empieza a perder el control de las federaciones del PSOE estamos hablando que Castilla, León Madrid Cantabria Extremadura incluso Aragón se podría poner en pie de guerra contra Pedro Sánchez hasta qué punto hemos visto Castilla, León ha dicho palabras muy fuertes contra Pedro Sánchez en todos los sentidos en el sentido de que no incluso acusándole un poco de mafioso ¿Usted cree que esto vaya a la sangre del río o todo luego como las ovejas van y todas al mismo corral? Yo pienso que al final no pasará nada pero es verdad que cada uno tiene a la hora de la verdad cada uno tiene que defender su territorio y en este caso pues claro Tudanka que lo que ha visto lo que está diciendo son cosas que efectivamente pasan en todas las organizaciones pero en el Partido Socialista de ahora pasa muchísimo y es que bueno se le está haciendo un hostigamiento él dice que incluso por esta por utilizando a lo que denomina Sánchez la fachosfera es decir utilizando a medios de la fachosfera para que se metan con su familia en fin cosas peores hemos visto y esta desde luego son bastante gordas pero tiene problemas en Aragón porque en Aragón no le sale la operación que quería que es poner a piedad de alegría tiene problemas evidentemente en Castilla y León tendría problemas si quisiera hacer una operación que no la va a hacer en Castilla y La Mancha y bueno pues yo creo que efectivamente en Madrid también es otra plaza en la que a él le gustaría a Sánchez le gustaría descabezar completamente a Lobato en ese momento y poner a una persona de su confianza como el delegado del gobierno en Madrid cosa que yo creo que finalmente pues no va a hacer aunque podría intentarlo lo cierto es que él pensaba él tuvo una de esas salidas diciendo que convoco el Congreso y aquí jugada maestra bueno pues al final la jugada maestra no es tan maestra porque empieza a salir por problemas en muchos sitios y el foco que él lo quería poner más bien en los congresos de Esquerra Republicana y de Junts pues parece que se le está yendo a su propio partido y en realidad se le está yendo a su propio partido de una forma negativa porque lo que se transmite son informaciones y noticias negativas sobre el funcionamiento del partido y sobre eso dice usted de la rebelión de algunos de los suyos que efectivamente como que no soportan más pues amigos lo cierto es que ante esta situación de tiranía ya constante de un gobierno que está destrozando el Estado de Derecho un gobierno que está totalmente impregnado de corrupción un gobierno que está llevando al país a la ruina más absoluta el otro día salía un anuncio de que por ejemplo usted en el año 2007 podía llenar un carrito del líder con 30 euros ahora la misma operación le cuesta 200 se ha subido por 6 los precios en 2007 ahora por 6 y en los últimos en los últimos años ha subido de forma desproporcionada con Pedro Sánchez pues lógicamente la sociedad civil se está uniendo y va a haber una gran manifestación una gran manifestación en la cual tenemos que ir todos y quien está uno de los que la convoca es Pien Pare dirigida por nuestro querido Marcos de Quinto buenas noches don Marcos ¿cómo está usted? Buenas noches ¿qué tal Jesús Ángel? Sí, efectivamente el día 20 de octubre en la Plaza de Castilla va a haber una gran manifestación esperamos llenar absolutamente la Plaza de Castilla y lo hace la Plataforma por la España Constitucional que engloba a más de 100 asociaciones de la sociedad civil y bueno pues yo creo que está claro que sobran los motivos para salir a la calle yo creo que mucha gente desde hace ya tiempo después del verano la gente está indignada y qué hacemos y qué se puede hacer pues bueno esto no soluciona las cosas pero sí va a ayudar sí ayuda si realmente la sociedad oye sale y dice pues basta ya pues algo algo es algo porque la verdad es que sobran los motivos es decir este gobierno pues han asaltado las instituciones del Estado destruyendo la neutralidad que muchas de ellas tendrían que tener la corrupción como ya vemos pues afecta al Partido Socialista a su número dos a diputados y bueno y también al entorno familiar de Sánchez es un gobierno donde brilla por su ausencia la transparencia y bueno y todavía pues no sabemos y espero que algún día se sepa donde han acabado los fondos europeos y por otra parte pues bueno es que se junta todo porque también la imagen internacional de España pues está siendo absolutamente arrasada por los suelos o sea ninguno de los países serios pues nos respetan yo creo que estamos ninguneados hemos ofendido bueno este gobierno pues no los españoles pues han ofendido a los alemanes a los argentinos a los israelitas y bueno y parece ser que los únicos amigos que tenemos pues esos son los grupos terroristas internacionales y las dictaduras latinoamericanas y bueno pues también por otro lo que estabas comentando antes de lo de la cesta de la compra pues hemos descendido en todos los rankings económicos la criminalidad pues ha aumentado como consecuencia de una política de inmigración corrupta yo creo que evidentemente protectora de las mafias y la verdad es que yo no sé qué hace Sánchez todavía porque es una persona que yo creo que es absolutamente despreciada primero despreciada por sus socios que yo creo que simplemente lo que hacen es utilizarlo y aprovecharse de su debilidad pero también como se está viendo últimamente con esta convocatoria que ha hecho para primarias pues ya vemos lo que está pasando en Castilla y León lo que está pasando en Aragón o lo que está pasando en Castilla y La Mancha yo creo que por primera vez muchos de los suyos lo están viendo como amortizado pero una de las cosas para mí que me parece más importante es que la ciudadanía se tiene que dar cuenta de que Sánchez está dando un golpe de estado porque según la definición de Hans Kelsen un golpe de estado es toda modificación de la constitución de un país que se realice por medios distintos a los que contempla esa constitución y de hecho pues bueno nosotros sabemos perfectamente que la constitución nuestra pues impide los indultos generales y la amnistía es un indulto general como es lógico y también oye pues impide que se pueda dar un cuponazo a Cataluña porque solamente hay dos comunidades que gozan de ese privilegio y bueno pues si este hombre quiere hacer todas estas cosas quiere cambiarlo de los indultos generales y que se puedan dar amnistía si quiere dar un cuponazo a Cataluña y a quien quiera o si quiere eliminar la separación de poderes o quiere hacer una España confederal a mi me parece muy legítimo pero que lo haga por los medios que contempla la constitución y lo primero tendría que hacer es someterlo esto al congreso y al senado y ganar por una mayoría de tres quintos y oye o disolver las cortes y ir a referéndum pero el problema es que está haciendo cambios constitucionales sin pasar por los procedimientos que la propia constitución dice y eso se llama en todos sitios golpe de estado aunque sea sin violencia pero es un golpe de estado y yo creo que la ciudadanía tiene que responder y tiene que decir basta ya hay que poner bien pared y por supuesto estar el día 20 ahí en la plaza de Castilla demostrando demostrando que no somos idiotas que nos estamos dando cuenta de todo y que no vamos a aceptar el camino por el cual nos están llevando ¿Algún partido político ya ha dicho que van a ir a la manifestación o se han significado al respecto? Sí esto esto no lo convocan los partidos pero por supuesto nosotros contamos con el apoyo de los partidos de oposición informalmente hemos tenido conversaciones con ellos y lógicamente pues ellos pues van a animar a sus militantes a que asistan a estas concentraciones ellos no tendrán el protagonismo no tendrán por decirlo así el escenario porque de nuevo es una manifestación convocada por la sociedad civil no por los partidos pero por supuesto los partidos van a apoyar los partidos de la oposición por supuesto supongo que también habrá algún que otro socialista que se acerque por ahí porque yo creo que muchos socialistas están ya bastante hartos de Sánchez de su familia y de la corrupción Pues señor De Quintos seguiremos hablando de esa manifestación de esa gran manifestación que además tendría que estar a reventar después de lo que está pasando con Begoña Gómez Por supuesto por supuesto tendría que estar y yo creo que lo va a estar porque los ciudadanos españoles son muy responsables y yo creo que ya no les van a volver a engañar Pues un placer tenerle aquí con nosotros un fuerte abrazo Gracias a vosotros Hasta luego Señor Vera una manifestación que no hay que faltar Sí A ver yo creo que Sánchez casi como que le ha perdido el respeto a casi todo y por supuesto también a las manifestaciones porque fíjese todas las manifestaciones que ha habido en los últimos tiempos con motivo del tema de la amnistía y otros asuntos y sin embargo ahí le tiene usted que no se inmuta pero hay que hacerlas y es fundamental y es fundamental que vaya muchísima gente para exteriorizar pues este hartazgo ante estas cosas que suceden que se repiten y que el gobierno las hace con total impunidad por tanto me parece además es muy importante que sea una manifestación que sale de la sociedad civil que es una de una asociación como la de Marcos de Quinto que es quien la convoque y que no sean los partidos porque las que hemos tenido con anterioridad por lo general eran convocadas por el PP o por el PP y vos y se estaban peleando etcétera yo creo que tiene más eficacia y siempre es mucho mejor que la convoque una asociación de carácter civil ahora hay que darle un poco de visibilidad hay que anunciarla hay que comentarla la gente tiene que enterarse porque si no se entera la gente al final el PSOE si quiere hacer una manifestación que no llega a nadie pero bueno siempre puede poner autobuses bocadillos etcétera y al final si eres una organización importante pues terminas concentrando a bastante gente el PP también lo puede hacer el PP garantiza que tiene un determinado número una sociedad civil una asociación que sale de la sociedad civil es más complicado que lo puede hacer por tanto tiene más mérito pero hay que apoyarla más pues amigos el día 20 todos a Plaza de Castilla a gritar contra un gobierno que nos está robando todas las libertades y voy a darles un consejo a todos ustedes quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas hasta 2 kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro a tu house más cercano y nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan bien Sergio Cebolla y María Montero y vamos a hablar del documento del documento por el cual le pueden imputar otro delito más a ver Pilar Alegría otro delito más a tu querida Begoña Gómez y hablaremos amigos de cómo Marlas quiere controlar la UCO para controlar el caso Koldo todo esto después de publicidad ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa del sol de la costa del sol de la costa del sol y la vida saludable de la costa del sol de la costa del sol